¿Satisfecho con la experiencia de este segundo partido de Atenas acá en Carlos Paz? Sí, 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 por supuesto. El primer partido y este en un competidor directo como es Libertad, que necesitamos que la gente nos acompañe, seguramente en Córdoba y más con mucha gente de vacaciones, no hubiéramos jugado ni con la mitad de gente que tenemos acá, lo cual es una cosa muy importante y un incentivo para los muchachos, así que estamos muy conformes y muy contentos con el trato de las autoridades de Carlos Paz, el intendente, el secretario de Deporte, Turismo, así que muy bien todo, hasta ahora muy bien todo. Desde lo deportivo en general de la campaña, ¿qué análisis puede hacer? Usted ha estado en todas las épocas, en las mejores, y por ahí imagino que le gustaría verlo un poquito más arriba a Atenas. ¿Cómo lo analiza? ¿Por qué? Sí, porque son 36 años de liga y 36 años que Atenas está presente, hay un eslogan que dice que es muy difícil llegar, pero más difícil es mantenerse, así que el hecho de que Atenas haya estado presente en todos los años de liga, ya habla a las claras de lo que es la institución. Yo no tengo ningún tipo de problema en poner la espalda y hacer el equipo que Atenas pueda tener, porque Atenas es un termómetro del estado del país. Atenas sigue siendo un club de barrio, vive de la sponsorización 100%, recursos genuinos no tiene, y hay que amoldarse a los vaivenes de esta economía. Gracias a Dios los responsos no nos han abandonado, pero tampoco nos han aumentado de aporte. Así que Atenas hace el equipo de acuerdo a las posibilidades que tiene. Creo modestamente, por la experiencia que uno tiene a través de los años, que no es un equipo para que estemos ubicados donde estamos ubicados. Pero las cosas que debemos estar en la cancha y hay que ganar los puntos ganando los partidos. Así que conforme, no puedo decir que estoy conforme, pero sí hay equipos que no podemos competir ni lejos la parte presupuestaria. Así que como dije recién, Atenas va a seguir haciendo el equipo que puede hacer. Están no sé cuántos equipos en el país, están absolutamente al día. Los jugadores cobran rigurosamente como tienen que cobrar. No tenemos ningún tipo de deuda, nada de nada. Y estamos, si Dios quiere, para junio o julio estamos terminando el estadio. ¿Eso tiene que ver con esto? Que el estadio se termine, por ahí tiene que ver en decir, bueno, los porotos van para el estadio y por eso nos ajustamos un poco más en el equipo. ¿O son situaciones paralelas? Son situaciones paralelas porque hay una estrategia que se ha hecho, la esponsorización que tenemos para poder hacer el estadio, son esponsorizaciones que se hacen si es que se construye el estadio. Atenas no ha tocado un centavo del presupuesto para la Liga Nacional para hacerlo para el estadio. Así que los esponsos que tenemos para la construcción de eso son esponsos que están porque se hace el estadio, nada más. Así que esa ecuación que se ha hecho, esa decisión, no influye para nada que Atenas pueda tener o no un equipo. De cualquier manera Atenas, ni aunque pueda, va a pagar las cifras que se están pagando en dólares por algunos americanos, ni aunque la tengan. ¿Y cómo se pagan? ¿De dónde sale ese dinero? Bueno, eso yo ya no conozco. Atenas no lo tiene, Atenas no lo puede generar. ¿Cómo lo generan otros clubes? En pagar cifras astronómicas por un americano no puede ser. Si yo tuviera la plata que se están pagando por algunos americanos, algunos clubes, la destinaría a un aporte social, a un incentivo social, a un desarrollo de otro tipo de actividades y no pagarle a un americano las cifras que se están pagando. Es fuerte lo que está diciendo. Por supuesto, porque lo digo y lo hago y lo estoy demostrando que así es. No es de la boca para afuera el Estado que está Atenas y con los americanos. Debemos tener los americanos más baratos de la liga, casi con seguridad, te lo estoy diciendo, pero vamos a seguir en esta tesitura y vamos a seguir peleando y vamos a seguir sufriendo y estamos acostumbrados a que Atenas gane sufriendo y en cualquier momento vamos a volver a ser protagonistas como hemos sido otras veces. ¿Sueña con que el arranque de la liga que viene ya sea en el Estadio Nuevo? Seguro, el compromiso se está pagando al día, absolutamente al día, a la estructura pretensa que es la que lo hace. El compromiso es para junio, julio, el estadio está terminando. Cuando vos quieras llegarte, nos juntamos en el club, vas a ver las máquinas trabajando a full y ya no paran hasta que no te haya terminado. Así que tengo esa promesa de la empresa.